Bienvenidos a Teutoremas, en el capítulo de hoy será un resumen de la obra de teatro de Eurípides del 409 a.C. Las Vacantes. Tercera llamada, tercera, comenzamos. Hola, soy el dios del vino y el teatro. Me pueden encontrar como Baco, Dionisos o como me llamaré aquí, Dioniso. Hijo de Zeus y Semele, mi madre era humana y héroe de Tebas, por lo que he venido aquí a Tebas para que me reconozcan como el dios que soy y me den el respeto correspondiente. Hola, yo soy Casmo, padre de Semele y abuelo de Penteo, el rey actual de Tebas. Solo yo y el clarividente de Tiresias rendiremos honor a Dioniso. Hola, yo soy Penteo, rey de Tebas. Yo no consideraré a Dionisio un dios. Él solo ha traído problemas aquí, se ha llevado a las mujeres a fiestas y a ritos extraños que hacen en el monte, por lo que lo encerraré, cosa que voy a pagar muy caro, pero que eso aún no sé. Yo le advertí muchas veces a Penteo que no me encerrara, que me tratara como un dios, como el dios que soy. Pero no lo hizo, así que cuando me encerró aquí, yo incendié todo el lugar y me fui. Ahora haré que agave la madre de Penteo, que ha estado en mis fiestas, crea que Penteo es su león y así comenzará mi venganza. Lo que Dioniso hizo fue hacerse pasar por otro hombre, engañando a Penteo, y le dijo que si quería llegar a Dioniso, tenía que vestirse de mujer e infiltrarse en las fiestas que se hacían en el monte. Penteo, después de pensarlo un rato, accedió y fue al monte. En ese momento, Dioniso hizo que todas las mujeres en esas fiestas, incluyendo a la madre de Penteo, Agave, lo vieran como un león y lo mataran. Hola, soy Agave, sí, la madre de Penteo, y sí, yo maté a mi hijo, y muy orgullosamente caminé con él como un trofeo hasta el palacio. Realmente estaba cegada por Dioniso, no puedo creer que lo haya matado, realmente pensé que era un león, así que como castigo, yo misma me desterré de Tebas. Y así terminé esta obra de teatro, demostrando que no hay que ofender a los dioses. Si les gustó el video, compártanlo y denle like, suscríbanse y activen la campanita. Cada sábado hay video nuevo. No olviden seguirme en Instagram, les dejo el enlace en la descripción. ¡Hasta luego!